Este lunes la comisión disciplinaria dio a conocer la sanción que tendría Veracruz y Tigres por la bronca que se presentó en la jornada 7 de la Liga MX en el Estadio Luis Pirata Fuente. La Federación Mexicana de Fútbol otorgó un juego de veto al Estadio de los Tiburones, además de una multa económica. Para Carlos Reynoso, no fue justo el castigo que dieron al equipo del Puerto Jarocho. Habló a título personal. A mí sí, se me hace injusto. En la situación que se encuentra la ciudad, el equipo de fútbol, la franquicia, el dueño, lo que se está jugando, porque no solo es una afición, es una ciudad aficionada que ama al equipo y que lo involucren así en esto, y cuando estamos en un tema porcentual se me hace injusto, comentó el estratega en una entrevista para Radio Marca Claro. Reynoso también comparó la sanción que les pusieron con el caso de Morelia, cuando en esa misma jornada un aficionado le aventó una botella de cerveza a Rubén Sambueza y no fueron castigados por parte de la Liga.